César, entendiendo lo que hemos conversado esta noche respecto a que él no es hijo de Alejandro, estamos hablando de este señor Alejandro Mijovilovic. No, Leonardo. Perdón, Leonardo. Leonardo. Leonardo Mijovilovic, que no es hijo de Alejandro Sivic, es hijo adoptivo de Bélgica, del anterior matrimonio junto a Domingo Tessier. Eso, desde el punto de vista legal y respecto a lo que él reclama ser heredero, ¿en qué posición lo deja? Mira, las reglas de sucesión son bastante simples. Acá tenemos una secuencia en donde hoy día el fallecimiento de Alejandro es anterior al fallecimiento de Bélgica y el fallecimiento de Bélgica, evidentemente, sí, Leonardo Mijovilovic, el señor Mijovilovic, es heredero de Bélgica y en ese sentido los bienes se van transmitiendo en esa secuencia. Pero acá lo importante es aquello que Catarina y Esperanza han dicho. Acá se trata de transferencias de bienes que fueron decididas en vida y que el encargo a través del mandato a Catalina también se efectuó en vida. Por lo tanto, no se puede discutir que estas son decisiones, estas son transferencias de bienes que entonces no pasaron a Bélgica Castro y por lo tanto no formaron parte de esa sucesión hereditaria que hoy día acusa el señor Mijovilovic que había sido apropiada indebidamente. Es decir, cuando se realizan estas actuaciones respecto de estos bienes, no se está apropiando de bienes que pertenecen a esa masa hereditaria, sino que se están tomando decisiones en vida a través de un mandato válidamente celebrado en que se ha encargado la realización de estos destinos a estos bienes culturales para instituciones culturales. Todo esto está inventariado, todo esto está debidamente comprobado a dónde se han destinado. Por ejemplo, este mismo caso de las bolsas. Hay un canal que muestra cómo se están tomando las bolsas, pero se ha cortado la historia completa. La historia completa es mostrar también a dónde se dirigieron esas bolsas y en este momento hemos visto que han llegado a los gastos de buen samaritano de Ñuño. Esa es la historia completa. Y la historia completa, si uno analiza esos términos, se da cuenta de que hay entonces decisiones, hay decisiones de transferencia de bienes tomadas en vida, ejecutadas a través de un mandato de administración amplio, que hoy día, afortunadamente, sí están en manos de quienes Alejandro decidió que debían recibir estos bienes de naturaleza cultural y artística. Aquellos bienes que no tienen esta naturaleza, en seres de la casa, mobiliario, refrigerador, etc., para que entrar en detalle, es hoy día estar en la casa. Esperando que el señor Mijovilovic tome una decisión respecto de esos bienes y ese departamento. Es decir, de todo este universo de situaciones que se ha dicho, que se trata de apropiaciones de todos los bienes de la masa hereditaria, la verdad es que es un campo muy agotado, que se vincula a bienes de determinada naturaleza artística de un patrimonio cultural, que ha sido decidido en vida, sus destinos, y que hoy día está debidamente inventariado, debidamente resguardado. Algunos, por ejemplo, los montos de la obtención obtenidos por la venda del departamento, en una fundación sin fines de lucro, auditaba, y que a la espera de su transferencia a la sociedad cazadramaturgia, y otros bienes en este momento en manos de quien Alejandro ha decidido en vida, que debían ser sus depositarios finales. Catalina Esperanza, hemos contrastado la versión que da Leonardo con la versión de ustedes. Él, básicamente, lo que dice es que ustedes le impedían ver a su madre en los últimos años, que le cambiaron la chapa, que él tenía el mejor interés de estar ahí, pero no se podía, porque ustedes habían puesto una suerte de barrera. ¿Por qué creen que él hoy señala esto? ¿Y cuál sería la motivación que hay detrás de esta acusación contra ustedes? Mire, Eduardo, yo creo que para mí está clarísimo cuál es la motivación. Esta es una querella instrumental, ¿ya?, para poder causar presión sobre las personas que tienen que decidir, ¿no es cierto?, jurídicamente lo que sucede. Es una difamación en contra nuestra, porque la verdad es que la querella que él presenta no tiene mucha argumentación. Entonces, ha tenido que hacer todo este show mediático, del cual nosotros no hemos querido participar, justamente por la dignidad de nuestros amigos, porque ellos nunca quisieron estar en esto. Entonces, nosotros nunca, tampoco lo hemos validado como interlocutor válido para estar en diálogo permanente con él. Entonces, yo creo que esto se está haciendo simplemente porque él tenía una expectativa de herencia al fallecer Alejandro I, porque él no tenía idea de qué es lo que dispuso Alejandro en vida y no tenía por qué saber, porque él no había relación. Ese cambio de chapa, del cual habla, es muy fácil investigar porque hay testigos, ¿no? Ese cambio de chapa sucede después de este evento violento del señor Mijovilovich hacia Alejandro. Estando Alejandro internado en la clínica Indiza, el señor Mijovilovich va al departamento con una asistente del INP a intentar sacarle la huella digital a la madre con Alzheimer para cobrar su pensión. Es en ese momento en que la cuidadora de Bélgica no le permite la entrada y posteriormente se cambia la chapa de ese departamento por orden de Alejandro, que no quería que mientras él no estuviera ahí, este hombre entrara a la casa de él, de Alejandro. A esta altura, la salud, Bélgica en silla de ruedas, con Alzheimer y Alejandro muy viejito, muy frágil, porque es importante lo que decíamos antes de que hasta, no sé, hasta 2000, o sea, hasta 2016, 2015, ellos eran bastante autónomos, pero después la cosa cambió drásticamente. En 2013 ya la Bélgica se empezó a perder. Claro, y ante esta ausencia de apoyo, porque eran básicamente solos, nos hicimos cargo verdaderamente, y no solo nosotras, sino que un team, como llamábamos, por amor, por amistad, o sea, no creo que nadie no lo hubiese hecho, en relación a una ausencia de contención familiar que uno espera que exista siempre, como te decía yo, si uno piensa en las relaciones que uno conoce, qué sé yo, ellos eran bastante solos. Bueno, este episodio, como decíamos, ojalá ya sea zanjado pronto por la justicia, ustedes van a interponer una querella, me parece, por lo que decía César Ramos, contra Leonardo, mi hijo Bilovich, pero lo importante sería que tarde o temprano el legado artístico, cultural de esta pareja fantástica pueda prevalecer, y finalmente las próximas generaciones. Esa era la voluntad de Alejandro, eso es lo que hicimos con todo el corazón, eso es lo que ayudamos a que, lo que estamos ayudando todavía a que se haga efectivo, y es hermoso, o sea, es una idea muy buena, finalmente, que él tuvo. Catalina Esperanza, muchas gracias por venir. Gracias por el espacio, y gracias por el espacio, porque además nosotros no estábamos dispuestos a hablar, hemos venido a este espacio, hemos hablado, ya no vamos a volver a hablar, ni a aparecer en ninguna parte, y nos veremos en los tribunales de justicia para poder aclarar las cosas, porque este tema ya está judicializado, lamentablemente. Lamentablemente.